Con esos tres puntos mismos. ¿Vale? Vamos a calcular el circuncentro. ¿Vale? Vamos a calcular el circuncentro. ¿Vale? Vamos a ver. El circuncentro es, y que se lo tienes que calcular dos. Yo te voy a calcular tres. Circuncentro es donde se cortan las mediatrices. Y las mediatrices en un triángulo son las rectas. Que pasan por la mitad y son perpendiculares. ¿Vale? O sea que hay que coger punto medio de cada segmento y hacer una recta perpendicular. Y donde se corten, ahí es la mediatric. ¿Vale? Solo hay que hacerlo con dos. Entonces, por ejemplo, te coge el A y el B. A es 2, 0 y B es 0, 1. ¿Cuál es el punto medio? 1, 1, 1 medio. ¿Sí o no? Sí. Y ahora tiene que hacer una recta perpendicular. ¿Cómo hacemos la recta perpendicular? Lo hacemos recto directo. menos 2, 1 le damos la vuelta como hemos hecho antes 1, 2 y hacemos la ecuación de la recta te digo que a mi, yo prefiero hacer esto te queda 2x menos 2 igual a y menos 1 medio 4x menos 4 igual a 2y menos 1 4x menos 2y igual a 5 ¿vale? no, perdón igual a 3 ¿ok? esa es una ¿vale? tiene que ser mecánico es que tampoco tiene mucho de pensar esto y ahora te coge por ejemplo el a y el c hace el punto medio sería suma 2 menos 3 menos 1 menos 1 medio y 0 menos 2 menos 2 partido de 2 menos 1 ¿correcto? hace el vector director le da la vuelta 2 menos 5 y hace la ecuación de la recta que sería y queda y queda menos 5x menos 5 medio igual a 2y más 2 y con esto es un sistema 4x menos 2 4x menos 2 igual a 3 y esta vamos a ponerla bonita multiplicando por 2 menos 10x menos 5 igual a 4y más 4 queda 10x más 4y igual a menos 9 y ahí la vamos a hacer por reducción multiplica hasta por 2 y queda y queda 18x igual a menos 3 con lo cual x es igual a menos 1 sexto y lo que sea es que te vas a caer si ahora mismo lo vas a hacer y ya de